Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo Mucho humo también se está prendiendo Y yo ando loco, loco de que llegue Me tiene pendiente de tu red Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 chimba, ba Diablo que chim, 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 chimba Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 chimba, ba Diablo que chim, 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 chimba Levanta la muerte hoy, bebé Tú cantas, amiga y yo con los diablos Y a mí me tiene lo único que le hablo Con ese culo me tiene amarrado Cómo me chinga con nadie te comparo Con mi te muelde el cuello y te lamba hasta el ombligo Y después te arranco los panties valentinos Te pongo en cuadro y te llenas con el Dimo Fue plan de yo cruzar el camino Que chim, 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 nous estamos aquí celebrando Que tu a ese pendejo ya no se lo estás dando Porque ese toto es mío ahora, es mío ahora, bebé Yo te la mo' completar, te rompe el corazón Y a lo que chimba, que esta esta rica, bebé Llega hasta el party, no fui el único que lo note Y a lo que chim, 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 chimba, ba Y a lo que chim, 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 chimba Diablo, que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al party, no fui el único que lo note Diablo, que chim, 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 chimba, ba Diablo, que chim, 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 chimba, ba Tú eres la estéril con la que quiero estar Siento que estoy con orgullo y aquí no sé na' Verte la disco con solo llegar Le causaste envidia a todas las demás Y la verdad que es un descargo De lejos te vi bailando sola A los otros los mandaste a volar Y conmigo te quisiste quedar Tú y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pares que tú apenas empiezas Mañana las fotos van a ser de prensa Este y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pares que tú apenas empiezas Mañana las fotos van a ser de prensa Este y yo Diablo, que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al party, no fui el único que lo note Diablo, que chim, 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 chimba, ba Niablo, que chim, 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 chimba, hasta muerte Don Juan Mambo King Mambo King Mambo King Dímelo Luján Maraima Luján Hitting Music, ahorita Santo Niño Brrrr Maraima Maluma Brrrr De Puerto Rico, Colombia, ahorita Padre Boy Diablo Y Barcelona Bebesita Debesita Pebesita Bebesita Un baluma baby V Christianity B